Las aguas del río Sama continúan invadiendo sectores como La Barquita. El Colpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, junto a brigadas de la Policía Nacional y la Defensa Civil, se presentaron al lugar y empezaron a evacuar al menos 10 viviendas. Está subiendo y entendemos y vamos a proceder a evacuar a las personas que están en los lugares más vulnerables. Ahora, mire esta casita que está aquí, esa que está ahí al lado, y esa tienen que salir. En tanto, los residentes de La Barquita temían abandonar sus hogares al desconocer el lugar donde serían trasladados. Aquí uno está obligado a subir los tratecitos ahí arriba de una barandilla de puentes porque uno no nos halla cuando escoger. No se preocupen. Y tampoco lo vamos a dejar botar. Va a buscar un refugio para darle seguridad a ustedes principalmente como personas. Entienden que la vida para nosotros es lo primero y no queremos que se pierdan vidas humanas por falta de colaboración de ustedes. Nosotros estamos tratando de hacer el trabajo. Queremos que ustedes cooperen con nosotros. Sí, yo sé que sí, porque uno no tendría ganas de salir de aquí porque uno vive aquí porque está obligado, no porque uno quiere. Otros, debido a la peligrosidad que representa habitar en esta zona, pedían al gobierno ser reubicados. Bueno, nosotros estábamos propensos a ser ahogados por ese río, porque uno se acuerda y nadie sabe cuándo ese río se desborda. Pero estamos aquí por la misericordia de Dios, porque el que nos tiene aquí es el Señor. Claro, que nos saquen de aquí. Si pueden, que hagan el favor, que nos saquen de aquí. Existen otras zonas expuestas al peligro del río Osama. Tal es el caso de la comunidad de Don Juan en Monteplata. No, viene desbordado. Tiene una acumulación de agua ya enorme, porque ahí se juntan los ríos. El río Guanuma se les entra a los Osama y por eso es que viene fortaleciendo aquí a este río. Como estas otras zonas del país están siendo fuertemente afectadas debido al temporal. Se teme que las evacuaciones aumenten debido a los pronósticos de lluvia para las próximas horas. Para Telenoticias, Tomás Marte.